En la Catedral de San Isidro de El General, el pasado fin de semana se celebró una eucaristía, donde se aprovechó para darla en acción de gracias por los bomberos. Con esta misa se iniciaron las actividades conmemorativas a la Semana del Bombero. Tradicionalmente queremos iniciarla con la eucaristía. De aquí ya se inicia un reguero de actividades, una serie de actividades que vamos a estar llevando durante la semana. El pueblo está muy metido con el desfile que realizamos el lunes y el jueves que hacemos un rosario que es para todo el pueblo. Se hace en la estación de bomberos. ¿Más que este año van a tener más espacio? Este año, licciosamente, contamos con superespacio y bienvenidos sean, si quieren llegar por ahí. El rosario está para las seis de la tarde. Todos los años, la primera semana de diciembre, se dedica a realizar una serie de programación especial. Bueno, esto es a nivel nacional, no es solo aquí en el Cantón, sino que es a nivel nacional. Es la semana dedicada al bombero, exactamente, porque es la primera semana no lo tengo muy claro, pero sí es a nivel nacional y está la primera semana de diciembre. Esperan incrementar en los próximos días a 25 bomberos voluntarios. Bueno, permanentes, contamos con 14 más 20 bomberos voluntarios y algunos que están ahí yendo ya para formación. Vamos a contar con 25 espacios próximamente. ¿25 se hace? ¿Va a incrementar a cuánto? De 20 a los que es voluntarios, de 20 a 25. Permanentes somos 12, somos 14. Y esperamos ahí un par de plazas más en estos próximos días. Estos muchachos que están listos para atender diversas emergencias tienen esta semana de celebración.